te quieres mucho Pela te quieres mucho Mami los pelitos Mami mira, mira, mira cuántos son Mami cuántos son cuántos son cuántos son cuántos son te quieres mucho cuántos son, cuéntalo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 La Lala, la Chepito, la Jackie, la Fea Cuidado, cuidado mami Te quiere mucho Te quiere mucho Ahí, 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 ahí Cuántos son Cuántos son? La Lala, la Jackie, la Pris Cuántos son? Chiquita, chiquita Cuántos son mami Cuántos son? Muchos peritos Ay cabrones Ay, 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 ay La Lala, la chiquita El Chepito, el Chepito Junior Y la Princesa Ay, no más No queda la tola, no queda la moza Ay, este es el Chepito Junior Esto le falta una, y la Fea La Fea, la Fea Son mucho mami, a la bestia A la bestia, la bestia Ay, ay, ay Cuántos mami, chiquita La Princesa Quítese Amén.